Hoy Thomas Boy se está planteando una situación complicada y una situación diferente. Hoy el equipo de Thomas Boy ya está jugando mejor al fútbol y creo que está teniendo una buena respuesta ante eso. Fue criticado bastante durante los inicios de las jornadas, los partidos de pretemporada, el final de la temporada anterior. Y bueno, creo que hoy Thomas Boy está tomando las riendas de un Chivas diferente. Hoy está emparejando esas riendas que durante bastante tiempo sonaron muchas derrotas, mucho descenso. Y creo que está cumpliendo un factor importante, es cierto que ha venido de un equipo de menos a más. Y es algo totalmente interesante para no solo para los aficionados, sino para la directiva. Se cuestionó bastante su trabajo, se cuestionó bastante si realmente es un técnico que tiene un nivel interesante para jugar al fútbol. Hoy Thomas Boy hace las cosas mucho mejor y creo que es algo muy importante en el equipo de Guadalajara. Que se puedan mantener estos resultados, tal vez venga de empates, venga de partidos. Y bueno, hoy viene a hacer las cosas de una forma muchísimo mejor. El equipo de Chivas se plantea mejor, está jugando un juego más educado. Y ha revelado ciertos secretos y ciertas palabras del equipo, ha dicho finalmente. En general, tengo que decir que los jugadores que entran estén en un nivel muy importante. Y eso mantiene el nivel de juego en equipo. Creo que finalmente se refiere bastante a la química, cuando en un equipo hay química, finalmente se va a hacer todo de la manera correcta. Nos ha caído muy bien la nueva cancha. Hemos optimizado nuestra forma de atacar que tiene que ver con despliegues y toques rápidos. Y cuando hay necesidad de buena posición, no estamos listos. Pues bueno, finalmente el equipo de Guadalajara hoy por hoy va a tener que buscar buenas alternativas. Está haciendo buen juego y creo que esta forma de arriesgar un poco más es algo interesante. Así que creo que Chivas de sí por sí necesita poder hacer todo en absoluto. El equipo de Guadalajara tiene esta posibilidad de poder mantenerse en los puestos en los que está. Es verdad que va en jornada 4 y actualmente vaya que necesita un buen cambio. El equipo de Chivas se mantiene bien, hace las cosas bien, está logrando buenos partidos. Y creo que eso ha sido algo totalmente interesante, al menos aquí en Guadalajara. Thomas Boy es el técnico que Guadalajara necesita. Debe considerar las opciones de un nuevo recambio de director técnico en el banquillo. Es un buen planteamiento el que tiene actualmente o solo es una racha de 3 partidos que terminará saliendo pronto. No lo sabemos, realmente esto de 2 partidos no termina siendo definitivo. Creo que podríamos esperar a la jornada 10 aproximadamente para tener un panorama más claro de lo que es. Pero lo que sí es verdad ahora es que Thomas Boy ha cambiado el semblante de Chivas por completo en estos 4 juegos. Y esperemos que lo siga manteniendo. Así que suerte para Guadalajara, suerte para la plantilla y que se sigan manteniendo estos triunfos que realmente se necesitan aquí en Guadalajara.